Mira, y hay varias noticias, Rafael, de los temas que más te gustan a ti. Un lío aquí con la NBA, pero dile, dale. Pero hay varios temas relacionados con el cine. Sí. Por un lado, tenemos que hablar de esta película, Deadpool and Wolverine. Ahí voy a ver de esta semana. Pero eso, en español no le pongan ni que lo ves, ¿no? ¿Eh? Lo ves, ¿no? Sí, lo ves, ¿no? Estaba viendo la crítica española ayer, pero qué bien estuvo lo ves, ¿no? No, pero no hagan eso. ¿Cómo le van a decir lo ves, no? ¿Cómo le van a decir lo ves, no, Wolverine? Y eso se oye hasta raro, Rafa. Se oye raro, sí. ¿Lo ves, no? Sí, se oye raro. Y lo grande es que la traducción en español es así. Es decir, la traducción en español, el español, español, con la ceta, es así, lo ves, no. Bueno, Deadpool and Wolverine, y me excusan, se acaba de convertir en la película Clasificación R con el mejor debut en la historia del cine. Míralo ahí. Que Wolverine es muy fuerte. Oigan lo que estoy diciendo. La mayoría de las películas de superhéroes son para toda la familia. Pero claro. Esa es la idea. Sin embargo, Deadpool no es para toda la familia. Nunca lo ha sido, siempre ha sido un antihéroe muy contestatario. Muy malapalabroso. Muy malapalabroso. Muy malapalabroso. Y bueno. Muy irreverente. Pues, 205 millones de dólares en su noche de estreno. Y de inmediatamente se convierte en la película Clasificación R con el mejor debut de toda la historia del cine estadounidense. No quiero quitarle, Ravelo, preponderancia a la película, pero el marketing y la publicidad que se le hizo. El marketing ha sido brillante. Pero brillante. Es que eso es lo que él es. Es un genio del marketing. Ryan Reynolds. Sí, Ryan Reynolds. Él es un genio del marketing. Y él lo está aplicando a su personaje. La película rebasó por mucho las expectativas de los analistas que hablaban de 160 a 180 millones. Terminó en 205. Entonces esos 205 es solo en Estados Unidos. Noche de estreno. Solo en Estados Unidos. Solo en Estados Unidos. Internacionalmente, la película recaudó 233 millones. Entonces, durante el fin de semana, se estima que estaría recaudando 440 millones de dólares. Tú sabes que aquí en el planeta. En Caribe en Caribe en Cinema. No, eran como siete salas. Siete salas, pero ya tú sabes la fila donde llegaba para ver la película. Porque realmente, cuando tú haces las encuestas de los personajes más, diríamos que fuertes en el universo de Marvel, está Wolverine. Y Wolverine siempre ha sido bien visto. Inclusive es así porque Wolverine tiene hasta películas solo. En el origen de Wolverine, Logan, y es de los personajes que más dinero ha generado con relación a este tema de los X-Men y este tema de Marvel. Pero ahí mismo, mientras se está estrenando esta película y está rompiendo, se estaba celebrando el Comic-Con. Comic-Con es un evento de la industria del cómic, de la industria de los muñequitos, de la industria de los personajes animados, de la industria de los personajes ficticios. Sí, claro. En sentido general. El universo. Claro que sí. Y allí se hizo, Rafael, se develó una nueva película, un nuevo personaje, que es el doctor Victor Vondón, que es un villano. Sí. De los muñequitos, de los cómics. Aclárenme en el chat, si no es este doctor el mismo de los Cuatro Fantásticos. ¿Cómo? Pregunto. Sí, es posible. Que me ayuden en esa parte. El doctor Doom. El doctor Doom es el peor enemigo que tiene los Cuatro Fantásticos. No sé si es el mismo que va a estar interpretando. Probablemente. Hay que me aclaren los muchachos. Entonces, este personaje será interpretado y allí fue presentado con una ovación de pie, porque fue una sorpresa. Pero viste cómo se paró la gente. Cuando hicieron el tiro de cámara desde atrás y este hombre se ha quitado la máscara, la gente se paró como loco. Nadie estaba esperando eso. Robert Downey Jr. Muy querido. Robert Downey Jr. está retornando como un... al universo de Marvel. Claro. Ahora del antiguo Iron Man. Pero del otro lado de la acera. Claro. Pero entonces ahí tengo... ahí me surgen muchas preguntas, Rafael Fernández. Como tú eres un seguidor de estas series y de estos cómics y de estas cosas. Y entonces, eso supone que ya él no va a ser más el personaje de Iron Man o lo que supone o lo que pudiera dejar entre dicho esto, que él en una película pudiera hacer dos personajes. Bueno, lo que sucede, lo primero es, hay que ver cuál es la visión de Marvel, porque si recuerdas, en la última batalla de los Avengers, fallece, fallece... Tony Stark. Tony Stark fallece, porque es el que logra eliminar a Thanos con el tema de los anillos y todo eso. En Endgame. En Endgame. Él logra eliminarlo, es quien se encarga de eso, por supuesto. Como tú has dicho, está la saciedad. Este tema de que ellos puedan ir y volver al pasado e ir al futuro. Oye, eso es genial. Genera de que lo puedes revivir en otra época. ¿Cómo que se llama el que es como mago? Ese es... Doctor Strange. Doctor Strange. Doctor Strange le puede dar para atrás y pueden volver a revivirlo. Y además, acuérdate que en otros universos hay otros Iron Man que no son necesariamente Tony Stark. Exacto. Mira, ya te lo confirmaron aquí. Pavel Figuereo, César Peña, Henry Soriano, que es el mismo. Es el mismo. Doctor Doom. Ah, pero ese es de los... Porque ese es un científico. Ese es de los villanos más poderosos que tiene el universo de Marvel. Y que anda Loki por ahí que está manipulando... Sí. Loki es que se encarga como de resguardar el... El tiempo. El tiempo y todo eso en su serie. Así que interesante. El asunto es que esta película se va a llamar... Avengers Doomsday. Y será... Pero si la van a lanzar en mayo del 2026 porque ya está filmada. Están en eso. Mayo del 2026. Sí. Nada. Yo creo que de esta manera, no es una crítica que estoy haciendo, pero de esta manera vamos a tener personajes y películas de superhéroes y películas del universo Marvel. Tenemos películas para rato. Para rato. Porque esto genera... Esto genera mucha euforia por el público. Es un actor muy querido. Sí. Es que, Ravelo, de los cómics no ha salido ni la mitad de los personajes de Marvel. Y tú sabías que había, y va a salir aquí en esta película, un Hulk que es rojo. O sea, que es jole verde. Hay un Hulk que es rojo. Es verdad. Entonces, hay mucho todavía que explorar y muchos personajes todavía que están en espera y que van a salir. Recuérdense que ya él acaba de ganar un Oscar por Oppenheimer. Sí. Entonces, él está bien rankeado. Yo no sé si el contrato se firmó antes del Oscar o después del Oscar, porque si lo firmaron después del Oscar hubo que poner una moñita adicional. No, además, en los últimos tres años han sido los actores mejor pagos de los últimos tres años. O sea, que la moñita está ahí. Así que vamos a un break comercial, tenemos unos breaks colgando de publicidad y luego seguimos. Muy buenas noticias, muy buenas noticias para el mundo del cine. Así es. Con esto de Wolverine y Deadpool y con esto de Robert Downey Jr. Vienen 16 películas de Marvel. Wow. Ay, Dios mío. Venimos. Luego de los comerciales.